Llámame, juega conmigo a ser el que roba tus miradas Cuando sobran palabras, dame la fe En tu día te la arrebataron sin querer Y aunque no puedas, te diré que te llevo un millón Que por nunca, junto, por siempre estaré Y bésame y te daré mi adiós Llévate mi alma en tu dolor